Luego de que los senadores de la República aprobaron en Comisiones Unidas un dictamen que avanza en la despenalización de la marihuana, el cual incluye menciones a su uso lúdico, este dictamen prevé la creación de la Ley para la Regulación de la Cannabis y Reforma a Disposiciones a la Ley General de Salud y del Código Penal. Se plantea el uso lúdico recreativo para uso personal y uso compartido. María Elena Becerra, titular del Centro de Integración Juvenil en Salamanca. Indicó que tras esta aprobación será necesario crear más conciencia ante la sociedad sobre el uso y consumo. Indicó que durante el 2019 en Salamanca un total de 257 pacientes fueron atendidos en el SIG. 190 fueron por una adicción a la marihuana que representa el 73.93%. Pues como institución más bien creemos que el abordaje que estamos haciendo ahorita en la parte preventiva es sobre esta cuestión de la percepción de riesgo porque lo que tenemos que probar mucho es que la gente esté informada. Cuando una persona va a consumir conscientemente se informa. En su anteproyecto de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos se permitiría tener cuatro plantas de cannabis en los hogares y portaciones de hasta 28 gramos por persona. Aunque para poder consumir marihuana en el país se necesita un permiso el cual es otorgado por medio de un amparo iniciado en la COFEPRIS. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, reportera, Meganoticias.